La selección de Panamá logró una gesta heroica al clasificarse por primera vez en su historia para un Mundial. Panamá consiguió el billete para Rusia 2018, tras quedar tercero en las clasificatorias de la CONCACAF para el Mundial. Román Torres dio la clasificación a los panameños, tras marcar el 2-1 contra Costa Rica en el minuto 88, y que desató el júbilo en todo el país. La estrella y capitán del equipo es Ramón Torres, jugador del Seattle Sounders estadounidense. Junto con Gabriel Torres, fue el máximo anotador del equipo en las clasificatorias. Aunque hay que decir que Panamá tuvo el segundo peor ataque en la clasificación con nueve goles. El seleccionador es Hernán Díaz Gómez pasará a la historia por dirigir a la marea roja panameña. El entrenador colombiano ya clasificó para un Mundial a Colombia en 1998 y a Ecuador para 2002, y con esta ya van tres que lo logró. Viendo el grupo y el potencial del grupo que le tocó a Panamá, que complementan Bélgica, Inglaterra y Túnez, su objetivo es sacar algún punto y al ser posible dar alguna que otra sorpresa ya que juegan sin ninguna presión. El primer partido internacional en la historia de los canaleros, fue contra la selección Jalisco, que representaba a México, el 28 de julio de 1937 en Santiago de Cali, Colombia. Panamá se ha clasificado a cinco Mundiales Juveniles Sub-20 y a dos Mundiales Sub-17. Todavía no ha logrado clasificar al torneo olímpico de fútbol. En Copa de Oro de la CONCACAF ha alcanzado el subcampeonato en dos oportunidades, en 2005 perdió la final por penaltis ante Estados Unidos, y en 2013 nuevamente no lograron superar a los Estados Unidos. Como título de importancia, Panamá conquistó en 2009 la Copa Centroamericana al ganar la final contra Costa Rica por penaltis. Del mismo torneo fue subcampeón en dos ocasiones. Panamá también ostenta un título de la extinta Copa CCCF, el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol, conseguido en 1951. La noche del 10 de octubre de 2017, entrará para siempre en la historia de los canaleros, al clasificarse por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.